Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy compartiendo el horóscopo de Scorpio en el amor 2017. Te viene marcado Scorpio la carta de la indecisión y la carta del 6 de oro para ti. Así de simple. ¿Qué tenemos por aquí? Hoy vamos a hablar el mensaje del oro oscuro de los Sith, pero antes de eso voy a compartir con ustedes unos aspectos astrológicos que pueden ser de interés para ustedes en el año. Mercurio, Trino, Saturno, los pequeños obstáculos del camino pueden ser una gran oportunidad para descubrir todos los pilares que tenemos para apoyarnos en la vida. Luna en casa 4, dos rosas para unir dos almas en el centro de una mesa sentados mientras dos ojos brillan. Luna conjunción Marte, cuando el viento separa los cuerpos, el brillo de las estrellas los unirá a través del corazón. Ahora sí, amigas, amigos, ha llegado el momento esperado. Scorpio, la carta de la indecisión, mírala en pantalla, Scorpio y la carta del 6 de oro. Scorpio, amor 2017, es lo que nos compete y nos reúne el día de hoy. Scorpio, la separación de la pareja, de eso te habla esta carta, indecisión, Scorpio, los puede conllevar a descubrir un nuevo florecimiento en sus vidas, de tal forma que así el primer florecimiento podrá comenzar a nivel personal, porque si en realidad sientes que ya no puedes hacer nada para retomar la relación, oler las flores de la vida, te permitirá renovar las estrellas en tu corazón, eso es el 6 de oro. Así, amiga, amigo de Scorpio, cuando se te dice la información desde los cielos certificadas por la tierra, cuando se te dice, Scorpio, que la separación de la pareja, situación otorgada por la indecisión, los puede conllevar a descubrir un nuevo florecimiento en sus vidas, de tal forma que así el primer florecimiento podrá comenzar a nivel personal. Eso te lo marca, amiga, amigo de Scorpio, la carta de la indecisión, obsérvala en pantalla. Ahora bien, cuando se dice, si en realidad sientes que ya no puedes hacer nada para retomar la relación, oler las flores de la vida te permitirá renovar las estrellas en tu corazón, eso es, amiga, amigo de Scorpio, el 6 de oro. Así pues, vamos a seguir con lo que sería el mensaje Star Wars, el lado oscuro de los CIT, cita textual de Wikipedia, en el mundo fantástico de Star Wars. Es el mayor cargo al que puede acceder un CIT, y en un principio en el Imperio CIT, fue un título más del emperador. Los más conocidos son, Darth Bane, de So, quien instauró la regla de dos, para el plan final, la venganza de los CIT, Darth Plakies, Darth Plakies, Ego Damask, quien logró manipular los midichlorianos a su antojo, manteniendo con vida a los que él quisiera, y crear vida. Darth Sidious, Palpatine, principal protagonista, de las 6 películas de Star Wars, Darth Vader, mano derecha del emperador, Palpatine, Tyrannus, Maul, y Darth Vader, son aprendices, de Sirius. Cita textual, fin de la cita textual. Bien, amigas, amigos, vamos a ver qué cartas marcan esa situación vinculada con el Lord Oscuro de los CIT. Viene a hablar la rueda y el cambio. ¡Wow! Son dos cartas de cambio, de movimiento. Bueno, cuando se dice, cuando se habla de la regla de los dos, la, no hay duda, la carta de la rueda nos viene a hablar de esa dualidad, de ese movimiento continuo. La regla de los dos, siempre hay un maestro y siempre hay un aprendiz. ¿Ok? De alguna manera, cuando se habla ya de esta parte, especialmente de Darth Sidious, principal protagonista de las seis películas de Star Wars, Darth Vader, mano derecha del emperador Palpatine, tiranos, Maul y Vader. Vader, eso nos da la carta del cambio. Siempre había un aprendiz para este señor Sidious. Así pues, amigas, amigos, esto nos conlleva hablar, mensaje. Por supuesto que Star Wars se mantiene en la época de la posmodernidad, en la transmodernidad y el mensaje está vigente. ¿Ok? Siempre a nivel, sobre todo, se dice, hay estudios científicos, que muchas personas que intentan mantener el control pueden tener una tendencia psicópata, sobre todo el control sobre las personas pueden tener esa tendencia. De alguna manera, se puede evidenciar que normalmente basado quizás en la estructura piramidal de las organizaciones, siempre hay como un asistente, ¿no? Que es el, o mano derecha, que es el que en las organizaciones de todo índole organiza y muchas veces lleva a cabo lo que planificó el líder que está en la pirámide. Así que, en cierta forma, el asistente se puede convertir en ejecutor de las ideas de esa persona que muchas veces no tiene principios claros, principios de luz, sino que más bien sus principios son más egoístas, sus principios son más de mantener el control, sus principios son más de mantener el poder. ¿Sí? Entonces ocurren este tipo de situaciones. y por supuesto el asistente para que cuando le toque salir del poder llega, hay un delegado, ese asistente asciende al poder, ¿ok? Y se le da continuidad la obra que el anterior venía de alguna manera trazando. Así pues, amigas, amigos, se evidencia desde lo micro hasta lo más grande en las organizaciones sociales que hay personas que sí que llegan con buenas intenciones, pero hay otros que simplemente llegan con la intención de mantener el poder de acumular la riqueza y acumular influencia o manipular o utilizar su influencia para escalar mucho más, ¿ok? De alguna forma quizás casos típicos históricos que se puedan mencionar es el señalado por Nostradamus el denominado uno de los denominados anticristo cuando señaló a este señor Hitler, ¿ok? Este señor Hitler tenía un pensamiento bastante de dominio global, ¿ok? y tuvo una serie de asistentes que lo apoyaron a ejecutar ciertas tácticas y lograr ciertas metas que estaban en conformidad con ese plan de dominio global, ¿ok? Entonces, bueno, amigas, amigos, este fue de alguna manera el mensaje de los horóscopos Scorpio Amor Amor 2017 y el mensaje Star Wars el Lord Oscuro de los Sith recuerden el maestro Buda está brillando con su flor de loto para las naciones del mundo para la meditación para la evolución espiritual de los seres y también la Madre Celestial está apoyándonos con su abrazo bendecido para fortalecernos e invitarnos a continuar y seguir adelante recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos